Un pajarito me dijo que Maxito trajo alcohol al colegio Ya, pero usted se lo tomó todo, por eso no hablando con los pajaritos, vieja borracha ¿Qué dices? Si estoy en perfecto estado de salud, niño idiota A ver, dígame, ¿cuántos días? Dímelo, menos nueve, dímelo ¡Un dímelo! Yo hasta quiero que un niño se lo hunda ¡Dígame! ¡Se acabó! Voy a renunciar a esta güey No aceptaré su renuncia, maestra, porque quiero proponerle un plan para expulsar a Maxito ¡Me gusta eso! Ok, niños, el examen de hoy será un poco duro, ¿eh? Oiga, ¿y usted como pita? ¿Cómo que como pito? ¡Qué pendejo de mierda! ¡Basta! Vamos a cantar una canción de matemáticas Y el que no pueda seguir la canción será expulsado del colegio ¡Como así! Ok, empecemos Dos y dos son Cuatro Cuatro y dos son Seis Seis y dos son Ocho Y ocho, dieciséis Ahora tú, Maxito, ¿cómo sigue? ¡Ay, ya te jodiste, cabrón! La canción termina ahí Dieciséis más ocho me da veinticuatro Esta noche la mata, yo la porno en cuatro Cuatro, veintiocho Pinche vieja, se sienta en el pinocho ¡Pero es que hijo de p... Me gustan mucho las Gabrielas Las Patricia Las abuelas Mi primera novia en kinderman Tu madre Y mi primera novia fue el padre ¡No! Viejo infiel ¡Cállate! ¿Qué quieres? Lo que todo el mundo quiere es plata ¿Te enteraste que hoy me pagaron, no? Te no contacto Pues yo puse una contraseña en mi puerta Para que nadie venga a pedirme plata Así que adiós, idiota ¡Ja, ja! ¿Quién es? Soy yo ¿Qué vienes a buscar? La plata Ya es tarde ¿Por qué? ¡Oh, oh, oh! ¿Qué quiere ir al cine con mis amigos? Contraseña Uno, dos, tres, cuatro Error Cuatro, tres, dos, uno Error Viejo lesbiano Error Y último intento La puerta se bloquea Último intento ¡Sara! ¿Sara? ¿Cuál Sara? Dos huevos por tu cara Repíteme eso, cabrón A ver Dije Sara ¿Cuál Sara? A ver, dime Ya te conociste en Guadalajara Y si mi mamá se entera De ti se separa Ah Esa Sara Debiste decirlo antes, hijo Toma mi tarjeta ¡Sí! Me traicionó No, Maxito No es lo que tú crees Se estaba quedando sin aire Y yo le ofrecí el mío ¡Eso! Necesitaba aire Y ella me lo dio con la boca Es la maestra que me gustaba No, hijo, no Le voy a contar a la mamá Venano maldito Fue ahí cuando lo vi Saludando a otra Le besó la boca Mami le comió la boca Luego de eso la cosa Se puso loca La vieja agarró papá Y le sacó la ropa Así cierren los dos Después no aguantaron la situación Matan moletano Y me amenazan Con llevarme pa' la dirección Deberías ver esto Como una novela De mala actuación Se notó muy furiosa Te molestó Que los dos Tuvieron una noche calurosa Y esa no es la única mina También se comió a la vecina En la cocina Combinan con ropa fina De la mano Caminan hasta la esquina Papi le dan la propina Y la despide Con un toque en la vagina Ya párale No me van a echar de la casa Jodete traidor Anda pregúntale Es justo lo que voy a hacer Y pregúntale pa' que vean Pero claro que le preguntaré Ay mira una chica de veinte en bikini ¿A dónde? Mentirosa Solo era nuestro hijo Probándose una bikini Está guapa ¿no? ¿Dónde estuvo tu madre anoche? Conmigo ¿Ah sí? Uy mira uno de veinte Relleno de colágeno ¿Dónde? Es que mi pelo Mentiroso Solo está presumiendo su cola El abuelo Geno Tengo más que tú Colágeno ¿Dónde dices que estuvo tu mami anoche? Salió a las doce en el coche ¿Acaso ese de ahí es Messi? ¿Mexi está aquí? ¿Dónde? Ese no es Messi Es Morchi El secuestrador de niñas Díganle que soy niño ¿A dónde fue tu madre anoche en el coche? A combatir el crimen Ah sí Pues yo soy Batman Batman Pues eso explicaría los murciégalos Ay no Doble murciélago No ¡Ajá! Ningún Batman le teme al murciégalo ¿No podías inventar otra cosa? Podías decir la Mujer Maravilla o Black Widow Pero no Ella quiere ser Batman Tu hermana está muy triste Porque se peleó con su novio el Fer Oh el Fer Y por nada del mundo Menciona su nombre ¿ok? Tenía un Ferrari Ese tenía plata Te dije que no digas nada con la palabra Fer ¿Ah? Ferrari Fer Ari Fer ¡Ah! ¡Está exagerada! ¡Premítalo! O la cosa se pondrá fea ¿De qué están hablando? Justo estábamos viendo una serie La de Lucifer ¡Lucy Ball Z! ¡La Lucy Ball Z! ¿De qué se trata? Tienen que buscar las siete esferas Volar siete bolas del dragón ¡Achú! ¡Ay me estoy enfer... ¡Rondo! ¡Me estoy resfriando! ¿Están bien? ¿Qué? ¡Caca sí! Mejor veamos la película ¡Ay mira! Una de Jenny... 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 Jenny Wayaniston Jenny Wayaniston Bueno, mejor hablemos del señor, ¿sí? ¿Sabes, cariño? Que solo a él tienes que afer... Afeitarte, afeitarte Porque aterna es un bigotote ¡Familia! ¡Conseguí otro empleo! ¡Ay qué bien, cariño! ¿Y de qué? De chofer ¡Ay! Hoy es feriado Podríamos ir a la feria Están todos los juegos en oferta ¡Familia! ¡A mi banana, tía de mi banana! ¡No! ¡Ve a jugar con tu prima Maxito! ¡Anda, bebe! ¡Banana, banana, banana, banana! ¡Cállate! ¡Ay, Dios! ¿Qué hace este niño acá? Cuídamelo hasta mañana ¡Hermana estúpida! ¡Me la vas a pagar! ¡Banana, banana, banana, banana! ¿Quieres una banana? ¡Pues voy a buscarla! ¡Banana! ¡Es una loca! ¡Au! ¡A mamá! ¡Esa no es forma de hacerme comer la fruta! ¡Banana, banana, banana! ¡Chocotrate! ¡Caca, metiste en la boca! ¡Caca, yo comino caca! ¡Ame caca! Bueno, si tú me lo pides, te voy a cocinar unos caquis ¡Jeje, se dice Taki, bobo! ¡Suscríbete! No, nadie te llamó, hablo con él ¡De mashi de nansuka! ¡Tan, sostén la banana mientras cocino los caquis! ¡Banana, banana, banana! Al que caca pide, caca recibe ¡Banana, perdona! ¡Au! ¡Pedejo, bobo! ¡Jeje, te moriste! ¡Ah, quieres jugar a espuñalada! ¡Caki, amé tu espada! ¡Qué juega, niños! ¡Vamos jugando a los ninjas! ¿A dónde se metió? ¡Jutsu de tapacudo! ¡Ay, per qué haces de Jutsu! ¡Me da que la espada que lo mato! ¡Ekiwa, coco, mássugu desu! ¿Qué música le haces escuchar a tu bebito? Es que aún no nació y como que... No tiene orejitas Él ya escucha, Mónica, ya escucha todo ¡Ay, Dios, no! ¡Me escucha en el baño también! ¡Sáquenme, por favor! ¡La vieja ataba y me tiraron ese pedo! ¡Ay, me pateó! ¡Seguro que era un pedito! ¡Le encantan! ¡Qué vieja mía! A mi bebé le ponía música clásica Y velo cómo salió de inteligente ¡Es toca el piano con la frente! ¡Eso no es nada! ¡Mi otro hijo es un piano embrujado! ¡Eh! ¡Se toca el solo! ¡No molesten que estaría ocupado, ¿ok? ¡Inténtalo! ¿Tener un hijo inteligente? ¡Yo ya tengo un hijo inteligente! ¡Ah! ¡Me quebré las costillas por intentar llegar yo solo allá abajo! ¡Ok! ¡Y le pondré Beethoven mientras descanso los ojos! ¡Beethoven! ¡Ay, no! ¡Este es Beethoven reggaetonero! ¡Abre las patas, mamasa! ¡Que quiero salir a fumar en la terraza! ¡Ay! ¿Se acuerdan de la tía que fue de vacaciones a Norteamérica? Prefiero no recordarla. La tía Carolina. ¡Esa! ¡Su esposo la cambió por una yankee! ¡Ah, este viejo es maravilloso! ¿Cómo que la cambiaron? Eso da igual, la tía ya está aquí de vuelta sola y triste. ¡Ay! ¡Pasará por aquí a saludar! ¡Tal vez traiga regalos! Un minutito más tarde. ¡Ay! ¡Está casada y oliendo a pobre! ¡Mijo! ¡Usted se baña! ¡Tía! ¡Siempre es un placer verla! ¡Oh! ¡Qué aliento que tienes! Niño, me voy a echarte cloro en esa boca. ¿Quieres? ¡Uy! ¡Qué olor a vieja! ¡Cincuenta solterrona! ¿Qué será? ¡Carijista! ¿Qué me trajo regalitos, tía vieja? ¿Cómo que tía vieja? ¡Dime tía Caroline! Carolina Coraline ¡Una semana! ¡No me estuvo ya! ¡Carolation! ¡Ok! ¡Tía Cornudain! ¡Qué regalito me dajo! ¡Les trajo una manzana para cada uno de ustedes! ¡Nos trajo iPhone! ¡Una MacBook! ¡Tomen una para cada uno! ¡Soy manzana de New York! ¿Usted viajó a Loatau un neopata de manzana? ¡Con razón! ¡Su esposo la cambió por una naranja! ¡Antiane usted a la media manzana! ¡Y la cambiaron por una media naranja! ¡Mamá abuela! ¡No puedes hacer nada! ¡Estás castigado hasta el próximo fin de semana! ¡Y no me discutas! ¡Maldito! ¡Yo quería lavar el baño! ¡Pero bueno! ¡A mamá abuela! Además de inmaduro, desobediente, ¿también eres sardo? ¿Qué? ¡Te dije que estás castigado! ¡Vete al rincón y quédate ahí! Papá, pero yo iba a lavar y ordené a todas las ropas de... ¡No! Bueno, mejor para mí. ¡Nos vemos! ¡Tonta! ¡Eres tonta, Mónica! ¡El niño realmente quiere hacer los deberes de la casa para que le levante el castigo! ¡La próxima le diré que sí! ¡Lo pondré a trapear toda la casa! ¡Ay! ¡A mamá puedo trapear! ¡Claro que sí! ¡Hijo, trapea todo lo que quieras! ¡De verdad! ¡Pone la pista, guacho! ¡Vamos a trapear! No me castiguen, no seas maldita. Quiero estar libre, tengo una cita. Quiero vivir, quiero explorar y salir a la calle a jugar. Con los amigos que siempre me dan de tomar. ¡Eso no es trapear, imbécil! ¿Y cómo que tus amigos te dan de tomar? ¡Jubito! ¡Me dan de tomar, Jubito! ¡Nunca me dejás terminar la oración! ¡Cállate, mira! ¡Cállate! ¡Toma! ¡Ponte a trapear toda la casa! ¡Ya, dale! ¡Trapear, dijiste! ¡Volví a poner la... ¡Bienvenidos a la primera clase para aprender a ser ladrón! Cada uno va a escoger un nombre clave, ya que nadie puede conocer su nombre real. ¿Eh, tú? ¡Lola! ¿Lola cuánto? ¡Los ladrones! ¡Eso, tú! ¡Sacarías! ¡Ajá! ¡Sacarías money! ¡De la fuente! ¡Sacarías money de la fuente! ¡Yo, yo, el tontito! ¡El tontito! ¿Quién me dice que debemos responder si nuestra novia nos dice te amo? ¡Te amo! ¡A lo vale el iPhone, cornuda! ¡Muy bien! ¡Yo también tengo un hipone! ¡Aca domiste! ¡Eso! ¡Un diez palo, taco, villano, dos flamingos! ¡Milami, pingo! ¡Basta, es un chino cochino! ¡No, por nace! ¡Bien! ¿Qué harían si ven a una anciana amable y tierna intentando cruzar la calle con un bolso Luis Butón y un andador Gucci? ¡La tomo del brazo y la ayudo a cruzar la calle! ¡Cero, sacarías de cero! ¡Eso es tu nuevo nombre y anáte la dirección! ¡Hay que robarle la cartera y correr como la comandante! ¡No! ¡Un ladrón no corre! ¡Un ladrón corriendo es sospechoso! ¿Entonces qué hacemos? ¡Hay que quitarle los lentes y los audífonos! ¡Que María ciega y sorda! ¡Tu mamá me la pone gorda! ¿Y desde cuándo libritos tiene novia? ¿Novia? ¡Cariño, libritos tiene esquizofrenia! ¿Cómo así? ¡Tú sígale el juego, amor! ¿Cuál juego? ¡Ey, aquí están! ¡Nos estábamos esperando! ¿Quiénes? ¡Yo y mi novia que está ahí sentada! ¿Dónde? ¡Papá, sígale el juego! ¿Cuál juego? ¡Te dije que iban a venir a cenar! ¡No me discutas más! ¡Yo soy el que paga la comida! ¡Y eso me convierte en el macho de esta casa! ¡Papá, perdón, amor! ¡Yo no quería evitarte! ¡No me dejes, por favor! ¿Por qué me traes a este lugar, Maxito? ¡Quiero irme! ¡Shh! ¡Él paga toda la comida que tú quieras! ¿Toda la que yo quiera? Bueno, ya voy a pedir. ¿Qué quieren comer? ¿Están ahora, Maxito? ¿Ojalá? Para nosotros, 45 hamburguesas triple con triple queso cheddar, bacon y barbacoa, con 3 cocas, 3 litros y depotra, 58 kilos de helado. Muy bien. ¿Y tú, amor, quién quieres comer? ¿Cómo que no tienes hambre? ¿Tienes que comer algo? ¡No! ¡Deja este plato ahí! ¡No me tienes con los platos de nuevo! ¡Vámonos a los 10! Hola. ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué pasó? Te estoy jodiendo, boludo. ¡Uy, boludo, te manchaste! ¿Qué tengo? ¡Chincho poroto! Siento que el arroz está bueno, pero... ¡Ay, boludo, te eres un bicho! ¡No te muevas! ¡Quítamelo, quítamelo, quítamelo! Cuando me las hacen a mí... ¡Cuidado de que te caes! ¡Ay, boludo! Mati, perdón. No, no, a mí no me hablas. Mati. A mí no me hablas. Se arraja de acá. Hola, pa. ¿Cómo andás? Che, ¿me puedes prestar 725 dólares para comprarme un nuevo celular? ¿Qué haces, querido? ¿Cómo estás? ¿Sabés qué significa eso? Que te podés subir a la tortuga o te podés subir al caballito. Si te subís a la tortuga, vas despacito, despacito. Si te subís al caballito, te vas a cabalgar. Pero en cualquiera de los dos casos, te podés ir bien a cagar. ¡Chao, querido! Mati. 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 Y ya te escuché, pelotudo. ¿No ves que hace un calor de mierda? No me hablas. ¿Qué calor? Ay, boludo, me muero. Ay, me muero, me muero. Ay, me siento muy mal. Hace mucho calor. Pará, ese no es Manu Ríos. ¿Dónde, dónde, dónde? Tengo mucho calor, boludo. Ah, me va a tocar el tambor. Ah, desayunaste payaso. Ay, me derrito. Tremendo bombón se derrite. No, te juro que la verdad que después de haber visto la Sociedad de la Nieve quedé 100% en shock. La verdad... Ay, mirá, boludo. Esto lo aprendí el otro día en Zumba. No sé qué hacer. Me tiene mal este tema. ¿Me estás escuchando? Boludo, ¿viste lo que le pasó a Vicky el otro día? Te juro, rayé la mesa. Mirá, qué pelotudo. Mirá cómo que maneja ese pelo. Ah, no, te juro que me encanta este lugar, la verdad. Para vivir acá por no. Cruzá, 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 cruzá. Puente la mujer, mide 170 metros y simboliza una pareja de tango. Che, me estoy cagando. Vamos al baño. Ay, me quemé. Amigo, eso es eléctrico. ¿Qué tiene? Uy, esto ya venció. Pero dejaste todo sucio. Bueno, yo cociné. Limpié a vos. Qué rico, tengo hambre. Bueno, la comidita. Ay, ay, ay. Amigo, está como un poco crudo. Crudo, crudo las pelotas, comelo. De tres horas tú que acabas de cocinar. No, yo no puedo comer esto. No, dejá, comé la manzana y dejáte de... Bueno, amigo, te recaliento la comida de ayer. Pero, amigo, ¿tú pusiste el tenedor en el microondas? Sí, ¿qué pasó? Te amo. No te escucho. Te amo. No te escucho. Te amo, preciosa. No te escucho, más pu... Déjale joder. Te amo, preciosa. Ay, perdón, papi. Ahora vas a prender. Papi, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Pero eso no es comida de gato? Pero está barato, nene. Es lo mismo. Es la misma comidita. Voy a masticar así y está rico. Papi, tengo sed. ¿Qué? Tengo sed. Toma, tomá un sorbo y déjalo por ahí. 1.700 pesos. ¿Cuánto tenías ahorrado, nene? 559 pesos con cinco centavos. Dámelo. Papi, ya no me queda papel de baño. Usa la mano, nene. Papi, ¿puedo un refresco? No, hace mal, hijo. ¿Queré un vino? ¿Hello? ¿Acá era para el primero? ¿Qué pasó? Se me tapó. Anda al baño, entonces. Uy, creo que la cagué. ¡Ay, se está inundando todo! También se me tapó el inodoro. Acabas de lo lindo. Pero señor, ¿qué está haciendo? Estoy probando si está tapado. Sí, no, está ahí el sorbete. Bueno, eso fue todo por hoy. Son 5.000 pesos. ¿Argentinos? No, mexicanos, querido. ¿Qué te pensás? Bueno, chau. Hasta luego. Nos vemos. Gracias por todo. Me falta un cuadro. Oye, Mati, eres muy chingón. ¿Qué chingón? ¿Chingón la pelota? Vení, pelotudo. Chingón es bueno. No hay pedo. ¿Qué pedo? No me tiro un pedo. Mira, Mati, eso es una biblioteca. ¿Es una biblioteca ahí adentro? Libros, pendejo. Ay, gracias. Ya sé que soy joven. Pero es una mala palabra. No manches, un libro de poesía. No, no, lo estoy manchando. Quédeme que estoy manchando. Oye, Mati, ¿quieres una concha? Eh, para, invitame un café primero, loco. Pero no dijiste que íbamos a la plaza. ¿Dónde están los arbolitos, el césped? ¿Dónde está? Pero esta es una plaza acá. Aguas. No quiero agua, gracias. Boludo, ayer me encontré una araña como esta en mi cuarto. ¿Y la sacaste? No, le tiré un libro arriba. Ay, mira que te vas. Ay, no, boludo, lo he visto, lo he visto. Ay, mira las hormiguitas, qué lindo. Ay, mira, tienes una en el brazo. ¡Ah! Estos mosquitos del orto, ¿para qué sirven? ¿Para qué los crearon, boludo? Para polinizar. ¡Mmm! ¡Qué olor a bosque! ¿Viste qué bonito salir? ¿Vos que te cagaste, eh? ¿Comiste garbanzos o qué? ¡Uy! ¡Ah! Cuando en clase huele a pies. ¡Uf! ¡Qué calor tengo en los pies! Voy a quitarme las zapatillas. Seguro que nadie se da cuenta. ¡Ay! ¡Qué a gusto! Profe, ¡huele a pies! Es verdad, huele a pies. ¡Qué mal huele! Yo no huelo nada. ¡No entra, no entra! ¡Pero quién es! ¡Mira, es Javier! ¡Javi, qué asco! ¡No, no, no! Yo no soy, eh. Yo no soy. Por favor, Javier, hay que venir duchado de casa, eh. Bueno, perdón. Por ejemplo, mira yo qué limpios los traigo. ¿Has visto? Profe, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero si no huele a nada. Cuando te sale un gallo en clase. Profe, en el ejercicio cuatro. ¡Hoy va! ¡Vaya gallo, le ha salido! Pero que ha sido sin querer. ¡Ay! ¡Y otro! ¡Jajajaja! 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 Vale, por favor, silencio. No os riáis más de Pablo, eh. Que tiene una duda con el ejercicio cuatro. ¡Jajajaja! Cuando te mandan al despacho de la directora... Eduardo, tráeme los deberes, por favor. Bueno, es que no los tengo hechos. ¡Que no los has hecho! Muy bien, venga. Pues castigado al despacho de la directora. Hola, ¿se puede? ¡Hombre, Eduardo! ¡Pero qué sorpresa! ¡Pasa, cariño, pasa! Bueno, cuéntame. ¿Qué has hecho esta vez? Pues nada, que se me olvidó hacer los deberes. Pero creo que no pasa nada. ¡Ah, que no has hecho la tarea! ¡Jolín, Eduardo! Estamos a tope, eh. Bueno, pues lo primero que voy a hacer va a ser ponerte un par de la amonestación, ¿vale? Muy bien. Y ahora voy a llamar a tus padres. ¡No, no, no! ¡A mis padres, no, por favor! ¡Uy, sí, a tus padres, sí! Esto lo tienen que saber ellos. ¡Eh, macho! ¿Sí? Hola. Hablo con la madre de Eduardo... ¿Cómo te apellidas? López. López. Eduardo López. Sí, soy yo. ¿Qué pasa? Pues mira, soy la directora del centro. Es que le tengo aquí todos los días que no le paran de regañar. Los de la primera fila. Copiando en un examen. ¡Javier! ¿No estarás copieteando en el examen? ¡Eh, no! Javier, dame la chuleta. ¡No, por favor! ¡Javier, dame el chuletón! Los de la última fila. Copiando en un examen. Es que no he estudiado nada, ¿eh? Espera. Ahora sí. ¡Uf! Paula, ¿la pregunta de la revolución industrial sabes en qué página está? Dame un segundito, Javi, que estoy buscando en Google la pregunta 7. Espera, Javi, que yo lo busco. ¡Oye, Siri! ¿En qué año empezó la revolución industrial? 1760. ¡1760! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡De locos! ¿En qué año que no lo he escuchado? Joder, Paulita, estás sorda, ¿eh? ¡1760! ¡Ah, vale, gracias! Cuando te pillan pasando notitas en clase... ¡Nacho! Toma, dásela, Paula, porfa. Vale, vale, gracias. Paula, ¿qué? Toma, de parte de Javier. ¡Profe, Paula y Javier se están pasando notitas! ¡Santi, pero no te chives, tío! Paula y Javier, ¿se puede saber qué hacéis pasando notitas en clase? No, no, yo no he hecho nada, ¿eh? No, Paula, me da igual. Dame la notita que la vamos a leer aquí en alto. No, en alto no, por favor. Uy, sí, sí, en alto sí. Así nos enteramos todos. Así que, por favor, Paula García Turuñeiro, dame el notorio. Joder, pero es que yo no he hecho nada. Vamos a ver. Hola, Paula. Paula con tilde. Muy bien, Javier. Hola, Paula. Soy Javier. Y te quería decir que desde hace un tiempo me gustas. Y quiero que seamos novios. ¡Perdonad! ¡Vale ahí, Javi! ¿Qué? ¡Qué se ve, FEN! 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 ¡Callaos! ¡Qué onda! ¡Vamos a robar plátanos! ¡Qué onda, carnal! ¡Qué onda! ¡Qué onda, carnal! ¡Ya no te extrañaba! ¡Ah, sí! ¡Yo también! ¡Ya te extrañaba, carnal! ¿Dónde andabas? ¡No, hombre! ¡Andaba en Las Vegas, carnal! ¡Ah, con ganas! ¡Sí! ¡Entonces eso, robar plátanos y deja, ¿verdad? ¡No, hombre! ¡Sí, carnal! ¡Machín, carnal! ¡Ah, con ganas! ¡Ah, sí! ¡Eh, ¿tienes plátanos? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, ahí ya están! ¡Ah, Simón! ¡No, hombre, carnal! ¡Yo andaba en Las Vegas, carnal! ¡Y que de repente! ¡No, hombre! ¡Andaba allá robando plátanos, carnal! ¡Me colgaba en las palmeras! ¡Y yo mismo los arrancaba, carnal! ¡Qué? ¡Así sin camisa y todo! ¡Oh, pues con ganas! ¡Me estaba chido! ¡Rayos! ¡El famoso robó plátanos anda suelto! ¡Yo! ¡A quién me parezco! ¡Qué? ¡Abrasto! ¡No sé! ¡Ah, bro! ¡A una lagartija mutante! ¡Eh, bro! ¿Cómo que pasó? ¿Cómo que una lagartija mutante? ¡Bro, si soy el mismísimo! ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Ya me lojé! ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Qué?! ¡Aaah! ¡El dedo gordo! ¡Ah! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, jefe! ¡Ah! ¿Qué onda, bro? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, aquí andamos cargando! ¡Buenas tardes, aquí andamos cargando! ¡A poco, estás trabajando! ¡Simón! ¡Ya tienes mucho! ¡Buenas tardes, carnal! ¡Ya tienes mucho! ¡Ya sabes qué rollo! ¡A poco, sí ya trabaja aquí! ¿Quién sale? Lo conozco, güey. ¿Está loco ese vato? Eh, carnalito, no seas gacho, carnalito. Dame jale, carnal. Mira ahí, carnal. Tengo tres esposas y 17 hijos que mantener, carnal. No, güey. Dame jale. ¿Sí? No, ya dijo, carnalito. No, ya dijo. Ya se hizo el guiso, carnalito. Eh, eh, carnalito. No te puedes consumir la mercancía, güey. ¿Qué rollo? ¿Por qué no, carnalito? Si ya trabajo aquí. Pero no manches, carnal. Si vas a trabajar, no consumir. ¿Entonces unas papitas? No, güey. ¿Sabes qué? Mejor arrúmbale. No, arrúmbale. No, 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 güey. No, no, no mames, güey. No mames. Bro, voy a ser papá. ¿Qué? ¿Cómo? Pues no sé, bro. Bro, pero tú ni siquiera tienes novia. Pues ya sé, bro, pero mira. Puso un huevo. ¿Qué? Bro, pero si sabes cómo vienen los bebés. Pues sí, bro, como todos. Del cascarón, carnal. ¿Qué? Bro, pero si fuiste a la escuela. Pues, ¿qué es eso? ¿Qué? Eh, murió el vato loco. Te voy a llamar Nacho. ¿Qué? 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 ¿Qué llevas ahí? ¡Abro! Esto es un baúl del tesoro, carnal. Y lo que contiene adentro es algo muy valioso. ¿Qué? ¿Quieres ver lo que contiene? Sí, 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 bro, sí. Suáltate con un 50. ¿Qué? Un 50 no es por ver. Simón. Sí, sí, bro, está bien, ten. Voy a tocar, hermano. A ver, a ver. ¿Qué? ¿Un pollo? ¡Eh! ¡Eh! ¡Dame los 50! ¡Eh! ¡Muy bato loco! ¡Eh! Bro, porque ya no has oído más videos como antes. Ah, ¿qué onda, bro? No, lo que pasa es que ando deprimido, bro. ¿Qué? Ah, ¿qué pasó, bro? No, lo que pasa es que hace unos días mi novia me dijo que ya no me amaba, bro. Ah, pero pues si te dijo eso, bro, era porque nunca te amó, bro. Y aparte, pues, esa chica no era para ti. Pues sí, bro, pero el problema es que yo sí la amaba. Qué mal, bro, lo siento. ¿Qué? Bro, pero tú no tienes novia. Ah, sí, ¿cierto, carnal? ¿Qué? Hoy es noche de Free Fire. ¿Qué? ¡Eh! ¡Muy bato loco! ¡De Free Fire! Te traje, pero no me hago responsable de lo que tu mamá te haga. ¿Cómo así? Que tu mamá te haga salir hasta las 9 de la noche y estamos llegando a las 2 de la mañana. No, Malco, mi mamá se fue de vacaciones, pandemia y ti viene entre días. Pero eso ha empezado. ¿Qué pasó? ¡Tu vecina! Señora, ¿qué usted está haciendo? ¿Qué hará que yo te diga? ¡Papotico! Míralo ahí. ¡Ay, pero mira qué grande está Pipotico! Mira, usted sabe que tiene permiso de que si me lo ven cualquier cosa rara por ahí, me le aplique la polémica. Tú sabes que yo no soy mujer de eso. Espérense, espérense. ¿Y el amigo mío que andaba conmigo? Hombre. Gracias, vecina. Vamos, vamos. ¿Qué están haciendo? Jugando, mami. ¿Cómo estamos, doña? ¿Y el cuarto? Lo arreglamos. ¿Y los platos? Lo fregamos. ¿Y la carne? La sacamos. ¿Y el baño? Lo lavamos. ¿Y la ropa? La doblamos. ¿Y ese río que está ahí? ¿Cuándo me lo van a secar? ¡Guau! ¡Mami! ¿Y dónde quedamos? Pero eso ni siquiera es parte de la casa. Dios nos regaló el mundo y limpio tenemos que dejarlo. Eso ni sentido tiene. Lo que no tiene sentido es la vacancia de ustedes. Vamos, me secan el río antes que se hagan de noche. Vamos, mano a la obra. Mano a la obra. Les dije que no teníamos que ir para tu casa. ¡Deja de exprimir la toalla en el río! ¡Ay, coño, madre mía! ¡Ay, Dios mío, muchachos! Se me quedó el pan. Déjame a buscar el pan. Disculpa, ¿dónde, qué, en qué fila que está el pan? En la dos, señora. Ah, en la dos. Gracias. Mira, los panes están en especiales. Yo pensé que yo te dije en el carro. No, mami, no es lo que tú piensas. Que no te me antojara de nada aquí adentro, ¿verdad? Mami, no, no, no es lo que tú crees, que se estaba acabando la compra. Se estaba acabando la... Mami, tu hijo se acaba de convertir en un empresario. ¿Qué inventaste ahora? Tú sabes que tú siempre me vives llamando. ¡Papotico! ¡Papotico! Y yo a veces no respondo porque estoy ocupado haciendo algo. Tengo la solución. ¿Cuál es, papotico? Le instalé un robot que se llama OneMeet a mi WhatsApp. Escríbeme para que tú veas. Déjame ver qué es lo que hace el OneMeet. ¿Viste? ¿Viste? Ahí tú puedes escribirme y agendar lo que tú quieres que yo haga cuando tú quieras. Y yo lo voy a ver. Tú sabes que yo siempre estoy pegado en el celular. Yo lo voy a ver. Papotico, aquí dice que yo te tengo que pagar 200 dólares para que tú laves los platos. O sea que yo te tengo que pagar por la cosa que tú tienes que hacer. Sí, pero es un negocio redondo, tú sabes, mami. El dinero se queda en la casa. ¿Qué es lo que estás mirando? Que ¿cuándo tú me llevas para el médico? Ya me estás comenzando a doler, me aprecazo, me pediste. Cuando tú termines de lavar los platos te voy a llevar. Tú estás abusando de mí, oye, tú estás abusando de mí. ¡Allatanazo! Buenas tardes, bienvenidos. Señor, no. Por ahí no, señor, Dios mío. ¡Seguridad! ¡Seguridad! Mande a alguien rápido, pero ya. Una pregunta, muchachita. Por aquí pasó un manganzón con cara de barro. Señora, se fue por ahí. Por ahí se fue. Señora, por ahí no se puede entrar, señora. Señora, aquí no puede estar. ¿No puede entrar en el salón, por favor? ¿Usted no estoy? Usted cambia vida. Mira, mi mamá está por ahí. Cámbiame la mía y ayúdeme. No hay problema con eso. ¡Ajá! Señora, no, no puede estar aquí. Está por el plano procedimiento. Por favor, retiré. Continúe, discúlpame. Me salvé de eso. Entonces, quiere decir que yo soy el coyote y tú eres el corre-camino. No, mami, es que triofal, por motivo de Black Friday, está dando dos mil dólares de descuento. No sé, yo también la aproveché. Ahora ven acá, muchachos. Gracias. ¡Gracias! Gracias.